El gobierno del Valle del Cauca creará una comisión para fortalecer las relaciones entre la República de Bielorrusia y el departamento. Y esperamos que esta primera entrevista, esta primera reunión pueda ser exitosa hacia el futuro de una comisión nuestra del Valle del Cauca con una comisión de Bielorrusia para establecer vínculos de cooperación internacional, artístico, cultural, igualmente en todos los tópicos que sea factible hacer esa relación. Los voceros de la Comisión de la República de Bielorrusia manifestaron su emoción por la buena atención ofrecida por la gobernación del Valle del Cauca e indicaron que desde ya van a trabajar en la creación de esta nueva relación entre ambos territorios. Nuestro país y nuestro ministerio están muy interesados en desarrollar nuestras relaciones con el departamento Valle del Cauca.